Gracias, presidente. Pensaba que esto era la sesión de control de la oposición al Gobierno y no del Gobierno a la oposición. Pero, en cualquier caso, ¿qué valoración hace el presidente de la Acción Política de la Junta tras la firma del Pacto de Reconstrucción Social y Económica que tuvo lugar el pasado mes de junio? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Gracias. Dentro de las difíciles circunstancias sanitarias, sociales y económicas impuestas por la COVID-19, como es lógico, que centra la mayoría de todos nuestros esfuerzos, mi valoración globalmente es positiva. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues, señor Mañueco, de su respuesta y su intervención en esta tarde, dimanan dos conclusiones. La primera es que es indubitable que usted ha hecho caso omiso a mis recomendaciones y que no ha realizado los cuadernillos antillana este verano, ya que su nivel oratorio sigue siendo deplorable. Yo infiero que lo máximo que ha llegado a leer este verano son los horarios de misa en los periódicos. Y la segunda y más preocupante es que de su intervención actual se extrae que yo no sé si usted vive en Narnia o en el mundo de Oz, pero lo que es indiscutible es que usted está absolutamente ajeno a la verdadera realidad y a la problemática de esta tierra y que para usted es ignoto lo que acaece en el seno de su Ejecutivo. Porque que me diga que valora positivamente la acción de su Gobierno estos meses es abacadabrante y, desde luego, de aurora boreal. Porque, señor Mañueco, si hay algo palmario es que usted trabaja menos que los guionistas del cine mudo y, precisamente, esa inacción es la que ha impregnado a su Ejecutivo durante estas semanas. Precisamente en los meses en los que su labor era más fundamental, imprescindible para aterrizar, para llevar a la praxis los consensos alcanzados tras ese pacto. Pero ustedes, en lugar de actuar, se han quedado tumbados a la bartola mirando a los problemas como las vacas al tren. Justo cuando el rezo a las aulas está a la vuelta de la esquina y cuando los rebrotes de la pandemia se multiplican por doquier. Lo único que han hecho ustedes es incumplir los aspectos esenciales del acuerdo. Así que, frente a la lealtad que ha demostrado la oposición con la rúbrica del pacto, poniendo de manifiesto nuestra voluntad política de arrimar el hombro, de buscar acuerdos y llegar a consensos para mejorar la vida de nuestros paisanos y paisanas en un contexto tan extremadamente difícil como este, ustedes han respondido con vulneraciones lacerantes de ese pacto. Por ejemplo, en materia de sanidad, acordamos fortalecer la sanidad pública y, especialmente, la atención primaria. Y esta está cada vez más deteriorada. La propia consejera de Sanidad ha reconocido que ustedes son incapaces de contratar a los profesionales sanitarios suficientes para hacer frente a los rebrotes de la pandemia. Lejos de gratificar el esfuerzo de los profesionales del SACIL, como habíamos convenido, hay en ciernes una huelga del personal interino residente por las precarias condiciones laborales en las que se encuentra. Ustedes dijeron que iban a rectificar su disparatada y delejable decisión de cerrar los consultorios médicos en el medio rural, datos que muchos de ellos han permanecido clausurados durante el verano, época en la cual nuestros pueblos multiplican exponencialmente su población. En materia, por ejemplo, de educación, pactamos rebajar las tasas universitarias para este curso y ustedes se lo han pasado por el arco del triunfo. También consensuamos destinar tres millones de euros para erradicar la brecha digital de aquellas familias más vulnerables y, en ese aspecto, nos hallamos esperando a Godot. Idem en la convocatoria extraordinaria de becas para las personas que tienen más necesidades económicas o en la aprobación de nuevos mapas de centros de FP en el medio rural. Tampoco han disminuido la ratio de alumnos por aula, como llevamos meses exigiendo, ni han acrecentado ni han incrementado las plantillas docentes en la cuantía necesaria para el contexto actual que está absolutamente determinado y condicionado por la COVID-19. ¿Qué decir de la atropelía que han cometido ustedes con los complementos de los ERTE? Han dejado abandonados y tirados en la estacada a más de 50.000 trabajadoras y trabajadores. Lo único que ha pasado en su Gobierno es un reguero incesante de dimisiones en áreas estratégicas del Ejecutivo, desde el consejero de Empleo hasta el director general de Presupuestos. Y, además, siguen empecinados en denostar, en mantillar y atacar a un emblema de esta comunidad como es el diálogo social. Y esto no lo digo yo, lo denuncian los propios actores que configuran el mismo. Como corolario, señor Mañueco, son ustedes a Castilla y León lo que las plagas al campo. No hay nadie al frente del timón. Su Gobierno es un remedio del Titanic. Se hunde quebrado por su inepcia. Y ante tamaño desastre, ante tamaño desatino, usted y la mayoría de los consejeros únicamente se dedican a hacerse fotos. Perfecto epítome de lo que es la acción de su Gobierno. Puro postureo. Un trampantojo vacuo que intenta infructuosamente esconder su incapacidad. Y, frente a esa incompetencia, nosotros seguiremos trabajando con lealtad a la ciudadanía, aportando propuestas y dando alternativas a su incapacidad. Porque para nosotros, a diferencia de para ustedes, las personas son los primeros. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias. Habla usted de las plagas y el campo. Estamos en la segunda mejor cosecha de los últimos 35 años. Señor Fernández, usted habla de que hemos incumplido el pacto. ¿Usted sabe que a los 15 días ya decía que habíamos incumplido el pacto? ¿Usted sabe, señor Fernández, a los 15 días ya renegaba de lo que usted había afirmado? Esa es la realidad. Y yo tengo que reconocer que me había ilusionado porque le escuché allí en el acto, en el micrófono, decir cosas como que había que arrimar el hombro, que había que marchar por el mismo camino, que había que concordar, que consensuar, también que había que acordar en beneficio de los ciudadanos, de las personas de Castilla y León. Ignoro si sus vacaciones las habrá pasado en el monte, pero le veo allí, en el monte, porque usted ha subido al monte y no baja de él. Vuelve por sus fueros. Si no le gusta la realidad, se la inventa, la empeora y luego la denuncia, con su clásica grandilocuencia, con su verbo florido, por supuesto, y también con sus aspavientos. Pero eso en castellano se llama mentir, señor Fernández. Eso es lo que hace usted. El pacto está vigente y en pleno desarrollo. Continúa la crisis sanitaria, pero estamos dando el callo. Y le voy a poner ejemplos. Lo he dicho antes, la simplificación administrativa. Usted no estaba, ni se le esperaba. Apoyando un fondo, o mejor dicho, tres fondos, con casi un centenar de millones de euros para ayuntamientos y diputaciones provinciales. Esa es la realidad. El grupo de trabajo en la sanidad, el grupo de trabajo en las residencias, la apuesta por el programa Somos del Campo, la firma con las diputaciones provinciales de la extensión de la banda ancha en nuestra comunidad autónoma. Hemos conectado todos los centros educativos con la alta velocidad de los colegios públicos y hemos ampliado de 3.000 a 10.000 los dispositivos digitales para aquellos alumnos que más lo necesitan. Creo que esa es una realidad, de que el pacto está vivo y que seguimos dando pasos. Pero, mire, lo que no le voy a consentir a usted es que se convierta en el adalid de los más desfavorecidos. Fíjese, hace cinco años vino usted aquí a prometer el cargo y dijo, prometo poner las instituciones al servicio de la gente de Castilla y León. Le voy a poner yo un ejemplo de lo que es las instituciones al servicio de Castilla y León. No voy a hablar ni de jarabe democrático, ni de chalés, ni tampoco voy a hablar de la financiación de su partido, ni de las explicaciones que usted, su compañero y su partido tengan que dar. No, no, le voy a hablar del ingreso mínimo vital. Solo llega al 1% de los solicitantes. Es más, algunos de esos solicitantes cobran menos que cuando cobraban la renta garantizada de ciudadanía de la Junta de Castilla y León, que hemos tenido que aportar dinero para resolver ese problema, señor Fernández. No ponga cara de póker. Eso es trabajar por las personas, no lo que hacen ustedes, señor Fernández. Está claro ya cuáles son sus objetivos reales. Una gran cortina de humo para tapar sus miserias. A ustedes no se les reconocen ni por iniciativas brillantes, ni por una gestión eficaz, ni siquiera por gestión alguna. Creo que ustedes lo que representan es lo peor de la demagogia y lo peor de la política. Muchas gracias.